Hola, fanáticos del béisbol. Bienvenidos de nuevo a Chips & Streams, tu canal favorito para predicciones diarias de béisbol. Soy Kokan, y estoy aquí para darte la primicia sobre los mejores partidos de hoy. Antes de entrar en las predicciones de hoy, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras predicciones. Si te gusta nuestro contenido, por favor dale un me gusta a este video y compártelo con tus amigos que aman el béisbol y las apuestas deportivas. Nuestro canal depende completamente de tu apoyo. No tenemos patrocinadores, así que cada me gusta, compartir y comentario nos ayuda a seguir adelante. Si quieres apoyarnos aún más, considera donar presionando el botón de gracias debajo de este video. Tus contribuciones nos ayudan a traerte el mejor análisis de béisbol cada día. Nos encanta saber de ti. Deja un comentario abajo y dinos que te gustaría ver en nuestras futuras predicciones. Tus opiniones mejoran nuestro canal y nos ayudan a ofrecerte lo que quieres. Bien, vamos con las predicciones de hoy. Hoy tenemos predicciones para cuatro juegos de la MLB. La primera predicción de hoy es para el juego entre Los Angeles Angels y Washington Nationals. Mientras los Washington Nationals se preparan para enfrentar a los Los Angeles Angels el 9 de agosto, ambos equipos buscan cambiar el rumbo de sus temporadas. Los Nationals, con un récord de 52-63, confiarán en el novato zurdo Mitchell Parker en el montículo. Parker, con un récord de 5-6 y una efectividad de 4.06, ha tenido altibajos, pero muestra potencial. Por otro lado, Los Angeles, con un récord de 50-64, contarán con el derecho José Soriano, quien tiene un sólido récord de 6-7 y una efectividad de 3.47. Ofensivamente, los Nationals destacan en velocidad, ocupando el tercer lugar en bases robadas, pero tienen problemas con el poder, situándose en el puesto 29 en jorrones. Mientras tanto, Los Angeles enfrentan sus propios problemas de poder, ocupando el puesto 20 en jorrones, pero son séptimos en éxito de bases robadas, mostrando que pueden fabricar carreras. Recientemente, Luis García ha sido clave para los Nationals, bateando .476 con 10 hits y 2 jorrones en la última semana. Para Los Angeles, Zack Neto ha brillado con un promedio de .350 y 3 jorrones en el mismo periodo. Los Angeles llegan a Washington después de una contundente victoria de 9-4 sobre los Yankees, marcando su cuarta victoria en 5 juegos. A pesar de su reciente éxito, han tenido problemas ofensivos y defensivos durante toda la temporada, ocupando el puesto 21 en promedio de bateo y el 26 en carreras anotadas. El cuerpo de lanzadores tiene una efectividad de 4.52, la 26 en la liga. Sin embargo, en sus últimos 5 juegos han mejorado, bateando .171 con una efectividad de 3.27. José Soriano estará en el montículo para Los Angeles el viernes. Soriano ha sido confiable, con un récord de 6-7, una efectividad de 3.47 y 85 ponches en 20 apariciones. Para Los Nationals, el picheo ha sido problemático, con una efectividad de 4.40 y ocupando el puesto 24 en hits permitidos, pero han estado fuertes al bate recientemente, con un promedio de .175. El novato Mitchell Parker comenzará para Los Nationals. Parker tiene un récord de 5-6, una efectividad de 4.06 y 87 ponches en 20 apariciones. A pesar de algunas salidas difíciles, recientemente lanzó seis entradas en blanco contra los Brewers, permitiendo solo tres hits. Los Angels han extrañado a jugadores clave como Mike Trout y Shohei Otani. Aún así, dividieron una doble jornada con los Yankees y ganaron el final de la Serie 9-4. Soriano ha sido crucial, entregando ocho salidas de calidad y una efectividad de 3.47 esta temporada. Los Nationals sobresalen contra equipos de la Liga Americana en casa, ganando nueve de sus últimos diez juegos en casa contra equipos de la Liga Americana después de una derrota. Con la reciente forma de Parker y un fuerte récord en casa, los Nationals parecen listos para una victoria. Considerando el rendimiento en casa de los Nationals, las recientes salidas de Parker y los desafíos de los Angels en la carretera, la predicción favorece a los Washington Nationals, por lo tanto, la mejor apuesta es por los Washington Nationals en la línea de dinero. En resumen, ambos equipos han enfrentado temporadas difíciles, pero la reciente forma en casa y la mejora general de los Nationals les dan la ventaja. La apuesta recomendada es por los Washington Nationals en la línea de dinero, teniendo en cuenta su éxito histórico y su forma actual. Bienvenido a B2S, casa de apuestas y casino, tu centro definitivo para apuestas deportivas seguras y emocionantes, y juegos de casino. B2S es una de las casas de apuestas en línea más antiguas y fiables en los EU, sirviendo a millones de clientes en todo el mundo cada mes. B2S, confiado por más de 30 años, ofrece grandes bonos de bienvenida, innumerables opciones de apuestas y muchos métodos de depósito y retiro. Depositar fondos es fácil y seguro, con un depósito mínimo de solo 10 dólares. Los pagos son rápidos y sin complicaciones, comenzando desde solo 50 dólares. Elige entre varias opciones de pago como MoneyGram, cheque por mensajería, criptomoneda o transferencia bancaria. Registrarse es rápido y sencillo. Para registrarte, puedes usar el enlace en la descripción y disfrutar de un generoso bono de bienvenida del 125% hasta 3,000 dólares. Al registrarte usando el enlace en la descripción, también nos apoyarás ya que ganamos una pequeña comisión por tu registro en B2S. Gracias por apoyarnos. Únete ahora y empieza a ganar. La segunda predicción para hoy es para un partido entre las Houston Astros y Boston Red Sox. Mientras los Houston Astros se preparan para enfrentar a los Boston Red Sox en Fenway Park el 9 de agosto, nos espera un emocionante enfrentamiento bajo las luces de viernes por la noche. Ambos equipos están en la lucha por los playoffs, con los Astros liderando la AL Oeste y los Red Sox compitiendo por un puesto de comodín en la AL Este. Este juego promete ser un duelo de alta puntuación. Los Astros, con un récord de 59-55, enviarán a Ronel Blanco al Montículo. Blanco tiene un sólido récord de 9-6 con una efectividad de 2.98, mostrando momentos de brillantez, pero también luchando con la consistencia. En su última salida contra los Tampa Bay Rays, permitió dos carreras en cinco entradas, mostrando tanto su potencial para mantener el juego cerrado como su vulnerabilidad ante ofensivas potentes. En el otro lado, los Red Sox, con un récord de 61-52, contarán con Tanner Hawk. Hawk, con un récord de 8-8 y una efectividad de 3.09, ha sido una pieza clave para Boston esta temporada. Sin embargo, su reciente desempeño ha sido inestable, permitiendo seis carreras en cinco entradas en su última salida contra los Rangers. Contener la poderosa alineación de los Astros será una tarea crucial para él. Ofensivamente, ambos equipos están listos para un duelo de bateo. Los Astros, con el segundo mejor promedio de bateo en MLB, cuentan con estrellas como Jordan Álvarez y José Altuve. Álvarez, con 22 honrones, y Altuve, bateando .303, forman un dúo letal capaz de cambiar el juego en cualquier momento. La alineación de los Red Sox, igualmente impresionante, ocupa el segundo lugar en ofensiva total esta temporada. Con los 25 honrones y el promedio de .304 de Rafael Devers y la racha de Willier Abreu bateando .353 durante la última semana, el poder ofensivo de Boston es innegable. Las tendencias recientes sugieren un juego de alta puntuación. Los Red Sox han superado la línea de Over en 12 de sus últimos 13 juegos, reflejando su fuerza ofensiva y ocasionales lapsos en el picheo. De manera similar, los Astros han estado involucrados en numerosos juegos de alta puntuación, especialmente contra equipos de la AL Este. Históricamente, los enfrentamientos en Fenway Park entre estos dos equipos son competitivos y de alta puntuación. En sus últimos cinco juegos en Boston, han promediado más de nueve carreras por juego, una tendencia que probablemente continuará dada la forma actual de ambas alineaciones y las incertidumbres en el picheo. Las lesiones y cambios en la plantilla también influirán en esta predicción. A pesar de que ambos equipos han lidiado con lesiones, los jugadores clave ofensivos están sanos y rindiendo bien, lo que sugiere un juego con muchas carreras. La línea de apuestas ha fijado el más menos en nueve carreras, indicativo de los fuegos artificiales ofensivos esperados. Considerando la forma reciente de ambos equipos y el desempeño de sus jugadores clave, apostar por el over parece la jugada inteligente. Las alineaciones fuertes, el picheo vulnerable y los datos históricos apuntan a un juego de alta puntuación. Los factores ambientales, como el clima y las dimensiones de Fenway Park, también favorecen a los bateadores. Una cálida noche de verano en Boston puede convertir los elevados de rutina en honrones, y el porche corto del Jardín Derecho es tentador para bateadores zurdos de poder como Devers y Albares. En conclusión, aunque predecir al ganador exacto es complicado, apostar a que el total de carreras supere las nueve es una predicción sólida. Tanto los Astros como los Red Sox tienen el poder ofensivo para acumular carreras, y la forma actual de sus lanzadores sugiere un juego favorable para los bateadores. Para aquellos que buscan una jugada, el dinero inteligente está en el más en lo que promete ser un emocionante y de alta puntuación, enfrentamiento en Fenway Park. La tercera predicción para hoy es para un partido entre las Philadelphia Phillies y Arizona Diamondbacks. Los Philadelphia Phillies se preparan para enfrentarse a los Arizona Diamondbacks el 9 de agosto en el Chase Field. Los Phillies, que lideran la división este de la Liga Nacional con un récord de 68-46, buscan mantener su impulso después de salir de una reciente mala racha. Por otro lado, los Diamondbacks, a pesar de su récord de 33-52, han estado en racha tras el descanso del All-Star, ganando 8 de sus últimos 10 juegos. Los Phillies han tenido altibajos, soportando una racha de 6 derrotas consecutivas antes de recuperarse con una racha de 3 victorias, incluida una crucial victoria por 6-4 sobre los Diamondbacks en el primer partido de la serie. Esta victoria es particularmente significativa para los Phillies, que todavía están dolidos por su derrota ante Arizona en la serie de campeonato de la Liga Nacional del año pasado. Zach Wheeler sube al montículo para los Phillies, con un impresionante récord de 11-5 y una efectividad de 2.67. Wheeler ha estado dominante últimamente, incluyendo una actuación sobresaliente contra los Mariners donde lanzó 8 entradas en blanco, permitiendo solo 2 hits. Las estadísticas de Wheeler como visitante son sólidas, con 61-3 entradas lanzadas en 10 aperturas, permitiendo 42 hits, 21 carreras y ponchando a 61 bateadores. La temporada pasada contra los Diamondbacks, Wheeler mantuvo una efectividad de 3.13 con 33 ponches en 5 aperturas. Para los Diamondbacks abrirá Ryan Nelson, quien tiene un récord de 8-6 con una efectividad de 4.65. Nelson ha mostrado mejoría, pero tuvo problemas en su última salida contra los Pirates, permitiendo 4 carreras en 5 entradas. Su desempeño en el Chase Field ha sido inestable, con una efectividad de 5.33 en 9 aperturas esta temporada. El reciente éxito de los Diamondbacks ha sido impulsado por destacadas actuaciones de jugadores clave. Kettle Marte lidera al equipo con un promedio de bateo de puntos 198, 29 honrones y 80 carreras impulsadas. La nueva adición, Josh Bell, ha sido una potencia, conectando 4 honrones en 6 juegos. La ofensiva de los Diamondbacks ha sido prolífica, promediando 7.2 carreras por juego en sus últimos 10 encuentros, en comparación con las 4.9 de los Phillies. Defensivamente, los Phillies han tenido problemas, permitiendo 5.8 carreras por juego en sus últimos 10 enfrentamientos. Sin embargo, su picheo abridor, liderado por Wheeler, ha sido un punto brillante. El bullpen ha sido promedio, con una efectividad de 3.98, pero el equipo dependerá en gran medida de Wheeler para marcar el ritmo. Las lesiones podrían influir en este juego. El recién adquirido jardinero de los Phillies, Austin Hayes, es duda por un problema en el tendón de la corva. Por los Diamondbacks, el receptor Gabriel Moreno está en la lista de lesionados por 10 días, debido a una distensión del aductor izquierdo, lo que podría afectar su alineación. Analizando la línea de apuestas, los Phillies son favoritos con una diferencia de menos 1.5 carreras, respaldados por la forma de Wheeler y el reciente repunte ofensivo de los Phillies, en particular el juego de 3 John Rones de Kyle Schwarber contra los Dodgers. A pesar de la reciente racha de los Diamondbacks, se enfrentan a un desafío formidable contra Wheeler y una alineación de los Phillies rejuvenecida. Históricamente, los Phillies tienen una ligera ventaja en enfrentamientos directos, habiendo ganado 31 juegos frente a los 34 de los Diamondbacks en las últimas temporadas. Esta temporada, los Phillies ganaron 2 de los 3 juegos en su serie de junio contra Arizona. La predicción se inclina hacia los Phillies cubriendo la diferencia. La dominancia de Wheeler en el montículo y las capacidades ofensivas de los Phillies les dan la ventaja. Aunque la reciente forma de los Diamondbacks es notable, la inconsistencia de Nelson y la ausencia de jugadores clave como Moreno podrían inclinar la balanza a favor de Filadelfia. En conclusión, apostar a que los Phillies cubran la línea de menos 1.5 carreras, aprovechando la fortaleza de Wheeler en el picheo y su revitalizada alineación para asegurar una victoria parece una apuesta inteligente. Este juego promete ser una batalla reñida, pero las fortalezas de los Phillies deberían llevarlos a la victoria. La cuarta predicción para hoy es para un partido entre las Cincinnati Reds y Milwaukee Brewers. El escenario está listo para un emocionante enfrentamiento cuando los Cincinnati Reds se enfrenten a los Milwaukee Brewers. Los Brewers, con un sólido récord de 64-49, recibirán a los Reds, que tienen un récord de 55-59. La ofensiva de Milwaukee, que se encuentra en el quinto lugar de la MLB en promedio de bateo, presenta un desafío difícil para Cincinnati, que ocupa el puesto 27 en esta categoría. En los juegos recientes, los Brewers han dominado, con una ofensiva excepcional. El lanzador proyectado de Milwaukee, Tobias Myers, un confiable derecho, se espera que mantenga este impulso. Myers ha sido una presencia constante en el montículo, contribuyendo a la sólida temporada de los Brewers. Por otro lado, los Reds contarán con Carson Spears, quien ha tenido una temporada difícil, ubicándose entre los peores lanzadores de la MLB según métricas avanzadas. La alineación de Milwaukee, liderada por el encendido William Contreras, quien ha acumulado seis hits, cinco carreras y seis carreras impulsadas en la última semana, parece estar lista para aprovechar las debilidades de Spears. Los Brewers tienen un total de equipo implícito de 4.50 carreras, reflejando su destreza ofensiva. Este enfrentamiento favorece en gran medida a Milwaukee, especialmente considerando su reciente victoria sobre los Reds, donde mostraron todo su poder ofensivo. Sin embargo, los Reds han mostrado potencial, especialmente a través de actuaciones destacadas de Eli de la Cruz, quien lidera al equipo en categoría estadística clave como hits, chonrones, carreras, dobles, triples y robos. A pesar de sus problemas, la alineación de Cincinnati tiene profundidad, con contribuciones significativas de jugadores como Jamer Candelario y Spencer Steer. El bullpen de los Reds, liderado por Fernando Cruz y Alexis Díaz, ha tenido sus momentos, aunque la consistencia sigue siendo un problema. El bullpen de Milwaukee, con fuertes actuaciones de Buck Farmer y Sam Moll, ha sido confiable en situaciones de alta presión. Las capacidades defensivas de los Brewers, combinadas con su poder ofensivo, los convierten en un oponente formidable, especialmente en casa, donde tienen un sólido récord. Históricamente, los Brewers han tenido la ventaja contra los Reds en Milwaukee. En los últimos cinco juegos cara a cara en el American Family Field, Milwaukee ha ganado cuatro, mostrando su dominio en casa. Esta tendencia histórica apoya aún más una victoria de los Brewers. Examinando el enfrentamiento de lanzadores, Myers ha sido sólido, manteniendo una buena efectividad y whip, y ha sido crucial para el éxito de Milwaukee al limitar las bases por bolas y generar ponches. Spears, aunque ha mostrado potencial en algunas salidas, ha luchado con la consistencia, especialmente contra equipos ofensivamente fuertes, como los Brewers. Las lesiones también juegan un papel, con los Reds perdiendo a jugadores clave como Brent Suter y Matt McLean, lo que dificulta sus posibilidades. Milwaukee, relativamente más saludable, ha logrado mantener a sus jugadores principales en forma, lo que contribuye a su rendimiento consistente a lo largo de la temporada. Las líneas de apuestas favorecen a los Brewers, con una diferencia de menos 1.5 carreras, y el más menos está establecido en 8 carreras. Considerando las capacidades ofensivas de Milwaukee y los problemas de lanzadores de Cincinnati, el más parece probable. Sin embargo, los Reds tienen la habilidad de hacer los juegos interesantes y a menudo superan las expectativas en situaciones de alta presión. En conclusión, aunque los Brewers tienen la ventaja en casi todos los aspectos, la predicción se inclina hacia la Moneyline de los Cincinnati Reds. La reciente forma de Spears, combinada con la capacidad de los Reds para sobresalir en momentos cruciales, les da una oportunidad de lucha. Por lo tanto, la recomendación de apuesta es tomar a los Cincinnati Reds en la Moneyline, apostando por una sorpresa en este choque de la división central de la Liga Nacional. Gracias por ver el video.